No encuentras fugas, no te funciona el método del Rosin ni el método SIC Entonces quédate hasta el final de este video porque estás en el lugar correcto Hola que tal, bienvenido al capítulo número 35 del curso básico de reparación de celulares Así es, hoy voy a compartir contigo otra técnica que utilizo para encontrar fugas difíciles de encontrar Vamos a verlo Bien, entonces por acá tenemos este equipo Este equipo cabe mencionar que ha sido mojado Vamos a conectarlo a la fuente de alimentación para ver su comportamiento Ahí tenemos la fuente de alimentación previamente calibrada en 4 voltios y 2.6 amperes Voy a conectar acá mi punta negativa y mi punta positiva Y voy a darle play a la fuente Como se puede ver, tengo un pequeño consumo de apenas 8 miliamperes Cuando yo doy power, el equipo momentáneamente muestra un consumo de 130, 140 y se cae Entonces el equipo no enciende Ya este equipo se lavó previamente la placa y si palpamos con nuestras manos para encontrar una posible fuga en algún lugar Es decir, algo que se esté calentando como lo hemos visto en los videos anteriores No logramos encontrar nada que se caliente No hay nada que se caliente Al menos No puedo sentirlo Tal vez si tuviera una cámara térmica pudiera ver que se está calentando Pero lamentablemente no disponemos de una Así que vamos a tratar de utilizar esta técnica para encontrar esa pequeña fuga que no está permitiendo que el equipo encienda Será muy sencillo como tener alcohol isopropílico a la mano Voy a ubicar componentes en donde se maneje una tensión Por ejemplo, acá hay un amplificador Aplico un poco de alcohol Y logro ver que nada se calienta Bien, entonces aplico un poco de alcohol en el sector del IFP-MIC Vamos a hacerle un poco de zoom Bien, hay un pequeño movimiento Pero no es lo suficiente para considerarlo que ahí se encuentra la fuga Vamos a darle la vuelta a la placa Ahí sigue conectada la fuente Tenemos un consumo de 10 mA Voy a entonces aplicar el alcohol ahora en la parte del P-MIC Ok, y no vemos ningún comportamiento Otra parte que maneja tensión es esta de acá La parte del Wi-Fi Entonces voy a aplicar ahí el alcohol para ver si veo un comportamiento Bien, este tipo de comportamiento es el que debemos buscar Ahí podemos ver que se empiezan a formar unas burbujas Eso quiere decir que ya he encontrado el sector que se está calentando Como el alcohol isopropílico es un poco más sensible Como hay una pequeña temperatura ahí que no puedo detectarla Con mis manos ni con mi piel Necesitaría entonces la ayuda de una cámara térmica Pero no la tengo, así que con esta técnica puedo solucionar ese problema Si yo no encuentro el corto, no encuentro la fuga Con el método SIC o el método del Rosin Entonces aplicaré esta técnica La técnica no se trata de que apliquemos alcohol en toda la placa Para ver qué es lo que se está calentando No, previamente debemos haber hecho una medida con nuestro multímetro Ya que todo se basa en medidas Cualquier reparación que queramos realizar Por ejemplo, lo que acabamos de hacer De aplicar el alcohol en este sector Lo hicimos porque previamente ya encontramos Vamos a buscar en VIVAT Bien, como podemos ver ahí Ya sabemos que hay una fuga Directamente en la línea VIVAT Ahí ya tenemos una fuga Que la fuga no es una fuga que consume tanta corriente Por lo cual no va a calentar nada Entonces previamente Ya tenemos un diagnóstico con el multímetro Sabemos que hay una fuga en VIVAT Y no la encontramos ni con el método SIC Ni con el método del Rosin Entonces ahí es donde vamos a aplicar esta técnica Entonces después de haber levantado el circuito Y reconstruir dos pistas que se encontraban dañadas por la humedad Aplicando esta técnica He logrado que el equipo ya no tenga ese consumo inicial Voy a conectarlo a la fuente de alimentación Para comprobar esa información Acá falta reemplazar un condensador Pero aún no lo he hecho Estoy haciéndole pruebas al equipo Pero lo importante es que la falla expuesta en este video Sea resuelta Allá tenemos el equipo conectado a la fuente de alimentación Y cuando presiono el botón de power Vemos una respuesta de parte del equipo El equipo empieza a encender normalmente Es importante saber que el líquido que estemos aplicando No contiene agua Es decir, es un líquido dieléctrico Entonces, más ejemplos para saber cuándo hay que aplicar esta técnica Las podremos ver en posteriores videos dentro del canal Pero si quieres acceder a esta información mucho más rápido Y además aprender sobre otros tipos de fallas Y tener un contacto directo Puedes acceder al curso premium Que se encuentra en el primer comentario O en la descripción de este video Y quiero darte gracias por ser parte de este canal Y es que gracias a ti Y a cada uno de los que se han suscrito Ya somos más de 30 mil Así que si aún no te ha suscrito Hazlo ahora mismo Que eso me motiva a seguir con este contenido Nos vemos en la siguiente clase O en el curso premium Que está en la descripción O en el primer comentario Nos vemos